Me parece bien No era un cuchillo Es mas dificil No me gusta que me utilicen Esta es la espada antiguo Es la espada del rey anturo La espada de Scalibus De verdad que es un cuchillo Eso decían Ebay que fue donde la compré Ay mi madre Daniela tu nunca viste una espada así en la guía Hay una guía mas pequeña por favor Esta es una Esta es una guía Esta es una guía Veate Es para que la espada pase Pase por el mismo centro Se cae ahora en cámara Y quiero hacerla así por el medio Que esto no se dobla No se dobla Ay madre Hazel Dale una taza por aca por favor Dale música y la atención por favor Por aqui por aqui Yo me voy a subir al mercado Me voy a poner detras de ti un momento Estoy completamente inofensivo No te preocupes Yo tengo un hijo de 3 años No te preocupes Ay no hay cumple mañana Cuidado ahí Ay Dios Cristo pero que es esto Ay no voy a poner que se me va a dar pelo Ahí está Y el cablecito del... No, esto no lo vamos a dejar ahí No, lo dejamos ahí Daniela estas bien? No Asegúrate Pero ustedes saben que a Keryl le gusta que esta loquera Por que esto me llaman a Keryl? Le gusta estar loquera Ponte de lado porque se ve en cámara Es un collar que te da la vuelta Levantale el pelo Levantale el pelo Es un artefacto de tortura medieval Es verdad Es un artefacto de tortura medieval Es un artefacto de tortura medieval Es un 20 cable acuerdense Ahí Levantale el pelo por favor Eso usaba para matar lechones en medioevo Tu me estas tripeando a mi Párate Silencio Señoras y señores Mira como este me agarra Por que esto? Niños no traten esto en sus casas Por favor Vaya a casar vecino Y lo tratan allá Discreción con los niños señores Pero por que demonios soy yo? No No puedes entrar No te puedes mover No te puedes mover Cuando sientas el que no tienes traque Si sientes algo ahí Si lo sientes avisado Lo sientes Daniela Ok Más de la terapia un poco más Ahora Cierra los ojos Cierra los ojos Cierra los ojos por favor Concentración Uy Uy Daniela si lo sientes Grita Uy Cierra los ojos por favor Cierra los ojos Uy 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 No te muevas Uy No te muevas Daniela Porque eso te coge la yugularia Y ahí queda Ok No te muevas Vamos a dar la vuelta por favor Daniela camina conmigo Camina conmigo Camina conmigo Tienes que ver todos los lados Pasa por el mismo centro Uy Uy ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bien para la mañana! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Gracias!